Quiero a todo el mundo con las manos para arriba, mulata, así que muévete, mueve la cintura, que llegó el padre chiquichaca desde Cuba. Vamos a bailar chiquichaca, vamos a bailar otra vez, desde la cabeza a los pies, vamos a bailar chiquichaca, vamos a bailar otra vez, desde la cabeza a los pies.